¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Burasqui en la provincia de Camarán, en la región Arequipa? Si quieres saber, si quieres sentir cómo es la amabilidad de los pobladores de Burasqui, si quieres saber a qué sabe la leche con dulce, si quieres saber qué cosa es la capizca de camarones y cómo se vive esa fiesta, pues mira Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Gracias!